Lo que ha dicho el señor Arce va a ser en materia de la Comisión Investigadora. Yo creo que para transparencia total, sus palabras tienen que quedar claras y yo creo que el lugar es precisamente la Comisión Investigadora que el Parlamento ha aprobado. Y yo creo que también anticiparse una acusión constitucional en contra de la Ministra me parece, diríamos, también muy demagógico porque tenemos comisiones investigadoras tanto para el Sename como para Argentina de Venida y de ahí se puede deducir cualquier elemento que la derecha pretenda, diríamos, que con esos elementos puede pretender una acusión constitucional que a mí me parece que no hay antecedentes para ello.